Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Iprieto, estamos en una nueva noticia Como siempre, informando a la última Muchísimas gracias a Tioski Desde Twitter, que nos ha avisado Rapidísimamente, porque algo Estaba ocurriendo, y es que Modern Warfare 4 Podía ser presentado El día 21 de marzo Ya sabéis, hemos hablado de Modern Warfare 4 En anteriores noticias Rumores que se venían Y es que existe una página web Que tendréis en la descripción Que nos muestra una cuenta atrás Con siglas y sonidos Característicos de la saga De la franquicia de Activision La verdad es que Podría tratarse de una broma Pero la verdad es que El dominio de la página web Pertenece a Infinity War Por lo tanto Pues todo Apunta a que Puede ser un nuevo Call of Duty Y puede ser el rumoreado Modern Warfare 4 Incluso en la página web Que tenéis de fuente En área jugones Nos muestra el código Que aparece en la página web Y efectivamente pone Que el día 21 Un teaser trailer Del nuevo Call of Duty Aparecerá Por lo tanto El día 21 Seguramente tengamos Un nuevo teaser trailer De un nuevo Call of Duty Ya sabéis chicos Comentar Like y favoritos Y nos vemos En la siguiente noticia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!